A ver, estamos probando, estamos probando Nice Y yo, eh, ¿por qué esta madre está sobrepuesta, güey? Espero que no lo esté grabando, güey A ver, esto es un cáliz, nomás quiero ver el, nomás quiero ver cómo se ve el fotograma y cómo se escucha las pinches, el pinche de este ¿Y qué decías de la esposa, qué? Ah, pues un vato que está pidiendo a un juez que si le deja resolver una pelea con su ex esposa Con, no, con su, sí, con su esposo o con su ex esposa Bueno, el chiste es que era una pelea de espadas A la perga, seguro que no es japoneses, güey Es que ya habíamos hablado de eso, güey En Japón puedes, puedes matar a tu esposa o a tu esposo Es legal, güey, si estás infiel Esa madre O sea, puedes matar al esposo o a la esposa, güey Pero con tus propias manos, güey Y la ley te protege Nomás tienes que tener pruebas, pruebas contundentes ¡Mira, un gatito negro! ¡Un gatito negro! ¡No había visto un gatito negro, güey! ¡Órale, puto! Bueno ¡Eh, güey, nunca había visto un gatito negro, güey! Esa persona que nunca tuve ¿Pero usted ya tenía blanqueta? ¿O no? Sí, se me ocurrió el cariño Ah, bueno Es que, es que, es que, es que sí va el rollo Es que, es que sí Está pinche llena, toda de color Órale, puto Órale, pinche cuatro ojos Ah, no es cierto Te quiere mucho Y yo Aquí vemos al dog Jugando con las bolas Y yo ¡Sí! ¡Este es una partida de Calis! ¡De Calis! Una partida de Calis Para ver cómo graba esta cosa, gente Porque si esta cosa graba bien chingón Y si no, pues no Y si, pues sí, pues sí Y yo ¡Jerónimo! Tan, tan, tan Chan, 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 chan Entonces, estamos haciendo una partida de Calis Vamos a comentar Mira ese güey Adiós, güey Hasta me cuidas, bye Chaleco nivel dos Suculento Rico Ven, puto Casi lo mato, eh Vení para acá Quiero matarte ¡Oh, sí lo maté! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wey! Lo decía de broma Ahí sí lo maté, güey ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pedo! Yo quería la escopeta que está acá, güey Yo quería la escopeta ¡Ay! Aquí está, aquí está, aquí está Nice Nice, perros, nice Pensé que se iba a subir, güey Pensé que se iba a subir Pero pues qué bueno que no Vamos a agarrar este Reconocer el terreno Vamos a robarnos esto, esto Y esto Y todo esto A huevo Así, bien reco Pues cambiamos de arma Porque esto ya es azul Son las mejores armas que podemos obtener hasta ahorita Nice Fortnite, Fortnite Listo Entonces Primera caja apareció ¿Dónde está la caja gata? Está a un ladito, güey Tenemos que pelear esa caja Pero primero quiero esto ¡Eh! Ya tengo lleno, güey Ya tengo lleno ¡Vámonos, sí! ¡Keep rolling, 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 rolling! ¡Keep rolling, rolling, rolling! ¿Y aquí para dónde era? Para arriba A la intersección de concha y coral Entonces ¿Dónde está mi caja gata? ¡Ah! ¡Maldición! Que me envenenó el desgraciado No pasa nada No pasa nada Un poquito de juguete De jugueto de frotetas Y una cinta No se preocupen, gente Tenemos minigun Y más escopeta Nice Lo interesante de los dardos, güey Es que Traspasa la armadura ¿Sí? Y Y el primer dardo Solamente te inflige crítico O sea, los críticos Del De la Del veneno No te pueden matar al principio O sea, ocupa por lo menos Unos tres dardos Para matarte Lo cual Pues te da chance A defenderte O curarte, güey Pero en una batalla Te meten un dardazo Pero no te pueden quebrar El chaleco O sea Si el vato quiere cambiar Tienes chanza De aguantar los disparos Así es que Vamos a subir Para arriba Bien suave el seto Así Bien récord Algún día Aprenderé a conducir No hay pedo Es que murió alguien Me robaré todo esto Thank you Wow Y yo Wow Tenía un chaleco Nivel tres, güey Oh, un ítem Qué rico Un ítem Oh, nice Y un magneto Se robó mi minigun, güey Ni modo, no hay pedo No hay problema No hay problema No hay problema De todos modos No hay pedo Así Muy rico Abrí cajitas, güey Complicado Miren Tengo el founders, güey Tengo el founders Carraco El founders, güey El founders Para los que no saben Qué es el founders, gente Es básicamente El juego Te lo tienes que comprar Dos veces O sea Te compras la versión Oh Voltaje Voltaje Yo estuve en partidas Con este güey Yo estuve en partidas It's meh Este güey, gente Yo jugo con este güey Yo jugo con este güey Yo jugo con este güey Aquí haciendo la conga Aquí haciendo la conga Aquí están los hermanos Mauricio Bueno, para los que no saben Este buey que está aquí Ha jugado conmigo varias partidas Y no hemos ganado ni una Es del grupo de Discord Para los que no saben Hay un juego chido Entonces tiene un grupo de Discord Y pues el grupo de Discord es oficial Así es que pues, oiga Vamos a ver, nos tira para acá Porque nos trajo muy buena suerte Esperemos que esta vez, ahora sí Y a ver qué pedo A ver qué pasa Ahorita tenemos la misión de abrir cajitas Abrir cajetas Ábrame a las cajetas Muy bonitas las cajetas Güey, hay un nivel 3 aquí Güey, me arriesgaré Güey, me arriesgaré Sí, sí me arriesgo Sí me arriesgo Sí me arriesgo Sí me arriesgué Sí me arriesgué Y salí vivo Salí vivo Chaleco nivel 3 empezando Güey, qué pinche suerte Perro remojado Traigo No vamos a evadir Las zonas de mucho riesgo Para que no nos salga gente Si no de nada va a servir Un Dardos Neta, güey Bueno Pistolita de treques Esto me sirve Me sirve más que la pistola De Dardos, güey Bueno Not bad, dude Nice Vamos bien, vamos bien, vamos bien Perfecto Ya tenemos bastante de todo, güey Ya tenemos jugueto Ya tenemos chaleco Tenemos un arma azul Ya con eso, güey Ya con eso Ya, ya Un buen start Un buen start, ok Un buen start, gente Aquí no apareció arma Ahorita había aparecido una escopeta No apareció Ni modo No pasa nada No pasa nada, güey No pasa nada Eh... ¿Y qué pedo, gente? ¿Qué cuentan? ¿No? Nada, nada Bueno Alguien ya pasó por aquí, güey No hay Así Otro nivel 3, güey Wow Esta partida va a estar bien difícil, güey Porque si están apareciendo muchas nivel 3 Es porque todo el mundo trae nivel 3 ahorita Se aumentó el chance de nivel 3 Así es que... Wow Entonces Ya sería factible traer el veneno Ya sería factible traer el veneno Vamos a comer esto So Perfecto Aquí agarraron las cosas Alguien ya vino por aquí, güey Alguien ya vino, gente Alguien ya vino Es peligroso el rojo Es peligroso Vamos a vanernos por aquí Chance encontramos algo Güey, que no... Que no tengo armas buenas, güey Tengo armas pequeñas, güey Iniciales No sé si puedes rifar con ellas Tengo... Uf, papi Así Y así No, 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 no Así Así Perfecto Mapa Ya que se cierra Ya que se cierra Vamos muy bien Una shotgun Una shotgun azulita ¿Qué era eso, güey? Dardos Me la estoy... Me la estoy pensando, güey Me la estoy pensando Probablemente la de dardos sirva Probablemente Pues ya me están apareciendo muchas de dardos Probablemente sea buena idea llevarnos dardos Yo no soy experto en dardos Tampoco A mí me gusta disparar mucho Pero pues Si nos están dando dardos Es porque la vamos a ocupar, gente Así es que, pues A ver Vamos a ver qué pasa Aquí metralletita Pero... Eh Yolo Dardos Muy bien Como están dando cuenta Hay muchos dardos, güey Demasiados dardos ¿Qué está pasando? ¿Más dardos? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué está pasando aquí, güey? Al menos ya tenemos balas de escopeta Es un avance Tenemos para atacar de lejos y de cercas Es que... Todo bien, gente Todo bien Despacito Sí, despacito Ni siquiera voy a rodar, güey Más dardos, güey O sea, ni siquiera voy a rodar Porque siento que si ruedo Me van a escuchar Porque pues sabes que escuchan Sí, tiene sonido El juego Aquí murió alguien Me voy a robar todo Thank you No tenías una Heavy Machine Gun De hecho no ha salido ni una caja, eh No ha salido ni una O sea, ¿y la caja? ¿Dónde quedó la caja, güey? ¿Dónde quedó la caja? Aquí se murió otro Dardos Voy a hacer tiempo Y me voy a quedar aquí Uf La pelea va a ser arriba, güey No tengo lugar para pasar ¡Uy! La caja quedó en medio Y yo la ocupo, loco Yo la ocupo Ni pedo Nos arriesgamos, güey Porque es de misión, güey Es de misión ¡A la madre! Bueno Esa fue una batalla bastante normal Vamos a poner Web Player Porque sí me dio mello Sí me dio mello ¿Me llevo el dardo o no me llevo el dardo? Me voy a quedar con el dardo Despacito Despacito No tenemos No es que tenga miedo Estamos entrando táctico Táctico Táctico, perros Táctico No tengo miedo Estamos entrando Despacito Despacito Caja, 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 caja Muy bien Lo maté Lo maté, güey Vamos muy bien Queda uno nomás Queda uno Y estoy aplicando La ninja, señores Estoy aplicando La ninja Déjame ver si me sale Creo que así Creo que así Así sí me sale Si me quedo quieto No me ve Si me quedo quieto No me ve ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, nice Pero ¿Qué pasó, güey? ¿Se suicidó el men? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, güey? Yo pensé que me iba a hacer la ninja Y no me salió Pero bueno Tampoco es que me queje Ganamos Vamos a ver los lentes Cómo nos quedan Soy hipster Claro que sí ¿Podemos traer ítem? Sí podemos Pero quitaría mis skins, güey No, no quiero No No voy a traer mis skins, güey No voy a traer Porque bueno El skin es skin El skin es skin, gente 15 minutos De grabación Voy a grabar 20 minutos Y voy a ver cómo queda Sí voy a ver cómo queda Porque pues Oígame Con 20 minutos de grabación Ya creo que será suficiente O sea que una partida más Y ya queda, güey Una partida ya Lock at this dude Pixel skill El juego Está un poco siniestro, güey Si te pones a ver Las cosas que encuentras, güey Sí Te pones, por ejemplo A ver aquí No sé si alcancen a ver Pero hay una revolver Sí Hay una revolver Aquí donde la están viendo También hay un moño Municiones, güey Y Hay cosas, güey Sí Si te pones a ver Hay cosas, ¿ok? Hay cosas Por ejemplo Mira esas Esas partículas, güey Mira esas partículas Qué bonitas, güey Pero bueno El punto, gente Es que Aquí podemos ver El estado de inicio Como te das cuenta Pues las cosas No están ahí Porque sí Aquí O sea Podemos poner Un poquito del lore Del juego Por ejemplo Aquí vemos Que todo Está destruido Pero esto Es por cosas Obviamente Por cosas Estos que están aquí Gente Son cajas de armas O de municiones Como las quieran ver Esto es el safari Esto es el safari ¿Ok? Miren Aquí hay un montón De balas Aquí Se defendieron Aquí Pelearon Aquí hubo una pelea Vean todas las balas Que hubo tiradas Por aquí Se darán cuenta De que Hay bastante Hay bastante Hay bastante Que descubrir En este mapa Pero es muy poquita La gente que se pone A explorar Realmente Lo que pasó ¿No? Todo pasa Durante el día Cero O Día cero ¿No? Durante el día Cero Imagínate Que es como Que empiezan A matarse Todos a lo loco Pero pues No todo pasó En el día cero Si lo cabe decir Que pasó Todo en el día cero Pues no pasó En el día cero Entonces El rollo Es que El battle Rochale Se Se ejecuta Varias veces En el mismo escenario Por eso Encuentras todo Destruido Antes de iniciar Tendría que hablar Sobre la teoría La teoría Teoritosa De la teorición Teoritaria De la teoría Teoritetón Teoritetón Soriaquetones Por si acaso Entonces No sé Wey Tendríamos que Poner a explorar Todos los escenarios Wey Para poder saber Algo que nos estamos Enfrentando ¿No? Pero pues El juego tiene su historia ¿No? El juego tiene su historia Que de hecho No revelan mucho Lo bueno Te dejan que tú mismo Te armes tu propia historia Wey Y pues como saben Si ni ellos han hecho la historia Es como que Pues realmente Cualquier historia Puede ser canon Si no te quieres O no quieres Y pues Es lo chido Es lo chido Que le den la libertad creativa A la gente De hacer una historia Wey Y no te estén limitando Simplemente A una historia Mal armada Que lo más normal Es que la pinche gente Lo hace Wey O sea Explain Sí, explain Por ejemplo Matt Finger Wey Que puso a votación La historia De los personajes Y realmente Agarró las más Pendejas Nomás Para no hacer Su trabajo Y es como que Puede ir También La 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 Un caso Un caso Muy típico Wey Que Que La 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 Dejó Que Sus Suscriptores Hicieran La Historia Y Porque Ella Tenía Hueva Pero Pues Detrás De la Hueva Viene La Estrategia Wey Como la Gente Decidía Que Quería Wey Pues Tenía La Gente Comiendo De su Mano O sea A pendeja La pendeja Que Otra Cosa Por Ejemplo Una Cajeta Wey Ya Su Mamón Está Hasta El Otro Lado Y Yo Sin Chaleco Uff Papu Le saqué Un pedo A la Pinche Rateta Ni Lo Maté Wey Oh A este Si Lo Maté A este Si Lo Maté Wey Sorry Pero No Tengo Chaleco Wey Estoy Peleando Sin Chaleco Bueno Aquí Hay Uno Matanga De que Estamos Hablando No Me acuerdo Pero El punto El punto Es que Está muy Lejos La Pinche Caja Espero Que No La Hayan Abrido Abierto Abruado Grande Open Porque Quiero Esa Pinche Caja Aquí Hay alguien Muerto Wey Ya Abrieron La Caja Ya La Abrieron Wey Porque No Me Esperaron Wey Bueno No hay bronca Gente No hay bronca Nos perdemos la cajeta Pero probablemente Llega otra Probablemente Lo que no hay Probablemente Es un pinche chaleco No hay Ni uno Necesito Un chaleco ¿Por qué No tengo Ni uno? Wey No hay Nada Wey Ya es demasiado Tarde Ponerme A buscar Un chaleco Wey Ya no hay Nada Esto es Terrorífico Y está Lloviendo Se me Mojan Las Papas Patas A ver Vamos a agarrar esto Y fierro O sea Vamos de regreso Wey Venimos por la Caja Epa Aquí puede Un chaleco Aquí puede Un chaleco No No Una kill Muy bien Ok Entrale Pues Entrale Ahí la granada Disimula Tantito Viejo Nice Me voy a Me voy a reparar El chaleco Wey Sé que es un nivel Uno Wey Pero en Chile No tengo Chaleco Wey No tengo Chaleco Estoy peleando Sin chaleco Wey ¿Qué clase De tiro Raro Es este Wey Escucho Disparos Wey Escucho Disparos Wey Cajeta Un nivel Tres Wey A la madre Cómo te quiero Viejo Esto es la Ninja Gente Esto es la Ninja Nos quedamos Aquí Y cuando Venga alguien Nos lo Sonamos El dog Aplicando La Ninja Te quedas En la Cajeta Y esperas A que Vengan Por ti Y cuando Vengan Te lo Suenas Aquí Está Uno De Deja Que Se Maten No hay Pedo Deja Que Se Maten Igual Aquí Se va A cerrar Tienen Que Venir Para Acá Nada más Falta Que Me Cambie La Ubicación Wey Se Me Ve La Colita Wey Pero Ni Pedo Ok Ya se Murió Otro Quedamos Dos Más Yo Y Otros Dos Yo Y Otros Dos Están En el Laboratorio Wey Se Están Matando Ok Ya se Mataron Oh Ese Efecto Wey Debo Debo Salir A Pelear Wey Debo Ir A Pelear Wey Si no Peleo Me voy A morir Por el Gas Venenoso Lo Cual No Conviene Ok Is Over Esto Esto es Una Batalla De ver Quien Puede Tragar Más Cheve Obviamente El va Ganar Wey Obviamente El va Ganar Porque Como Mató A aquel Vato A lo Último Wey Va A tener Un Suministro Más Que El Mío GG Bueno Pues Me hubiera ido A pelear Wey Hubiera ido A pelear Sé que Le podía Haber Ganado Pero Pero Me dio Culo Wey Me dio Culo Wey O sea Me posee Toda la Partida Con un Pinche Chaleco Nivel 1 Ya que Me dieron Un Nivel 3 Ya no Me atreví Wey Pero Bueno Hasta Ahí Queda Vamos A detener Esto Y Ahí Queda